No ves rubia ni morena ni como tengan el pelo Lo cierto es que todas lloran el mar se vía de su entierro No ves rubia ni morena ni como tengan el pelo Lo cierto es que todas lloran el mar se vía de su entierro Eso pasa en Barranquilla que es la tierra donde manda Hay quienes reina y mujeres para armar su gran parranda Que son cuatro días de parra y la gente que va sin ley Y algunos que dan la nora se convierten en jejeje Baila y goza a Joselito, que va a empezar el carnaval Con que y goza a las mujeres, que ya se queda a preñar Baila y goza a Joselito, que va a empezar el carnaval Con que y goza a las mujeres, que ya se queda a preñar ¡Aguanta! Una palma a todo el mundo ¡Eh, eh, 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 eh ¡Alba! ¡Gracias!